El concejal Juan Pablo Zapata Pues compartiendo con todas las amistades del municipio y también de la provincia Hoy el concejal Zapata precisamente está acá con los demás concejales y algunos amigos En este club tan importante donde ya se jugó un partido A propósito, ¿cómo lo fue el concejal? Ya, ya tuvimos un espacio deportivo, un partido entre socios del club y otras personas de la provincia Quedamos los dos, un partido difícil pero pues se hizo la tarea de jugar y aguantar ¿Hay música, hay celebración? ¿Qué están haciendo? Estamos acompañando al ingeniero William Villamizar en la celebración de sus cumpleaños Acompañándolo también, escuchando las propuestas que tiene para todo el departamento Y obviamente haciendo la tarea de escucharlo Ya que usted me ha hablado del ingeniero William, ¿cómo ve esta candidatura? Pues está toda la ciudadanía a la expectativa de lo que pueda surgir, de la propuesta que de allí pueda surgir Y cómo todos le aportamos al desarrollo del departamento y acompañamos la propuesta de que este sea un mejor departamento Estamos viendo que todos los amigos tienen un aprecio por el ingeniero William Villamizar Estamos analizando que tanto hombres como mujeres quiere que él sea el candidato a la gobernación Hay un consenso entre gran parte de las personas de los diferentes municipios En que necesitamos una persona con experiencia que le dé rumbo a nuestro departamento Y que se puedan traer importantes obras con este nuevo gobierno O sea, lo van a llevar a Pamplona ¿La ciudad cómo está? ¿Conocí de la renuncia del doctor Claudio Favio Bogoyón de la gerencia de Pamplona? Pues según lo que se informa no hay nada oficial El día de hoy en la junta de Pamplona se aceptaba la renuncia del actual gerente de la entidad El doctor Claudio Favio Bogoyón ¿Qué necesita el municipio? Necesita mucha inversión El tema de las calles es un dolor de cabeza diario de todos los pamploneses Con la ola invertida ha sido bastante difícil transitar la movilidad en el municipio Y sería muy bueno que el próximo gobierno departamental nos pudiera hacer un gran aporte No para parchar, no para tapar los huecos Sino para crear una nueva capa asfáltica en nuestro municipio y en las diferentes calles Concejal, el tiempo pasa muy rápido y en política mucho más rápido ¿Qué está pensando Juan Pablo Zapata para las próximas elecciones? Bueno, queremos crear una propuesta alternativa hacia el municipio de Pamplona Queremos que la ciudadanía conozca esta propuesta Queremos aportarles de otro lado al municipio Lo primero, vamos a pelearnos el aval del Partido Verde Del cual soy miembro Y después sí aportarle una propuesta que lleve a un municipio más desarrollado Un municipio con autoridad, un municipio con orden Que es lo que le ha faltado a esta administración Tenemos un déficit de autoridad en nuestro municipio Hoy, por ejemplo, tenemos un nuevo paro del transporte público Que paraliza la ciudad por, obviamente, una queja ciudadana Que es el tema de la valla asfáltica Lamentablemente la administración ha sido demorada y negligente en este tema Pero por eso queremos mostrarle a la ciudadanía de Pamplona Una nueva propuesta, una propuesta futurista Con una economía que sea el turismo y no dependamos solamente de la universidad Una Pamplona ordenada, limpia y culta hacia todo el departamento y hacia toda Colombia Conchalos, usted estuvo en el Pacto Histórico Acompañando el nombre de Gustavo Petro ¿Qué análisis se puede dar hoy de estos pocos 100 días Que lleva por el presidente del país? Bastante difícil Mantener a todos, digamos, contentos Creo yo que él está haciendo su trabajo para garantizar gobernabilidad En los cuatro años, que se puedan impulsar las agendas de cambio Que prometió las grandes transformaciones que necesita nuestro país Y salir de esta crisis económica que nos está afectando Afortunadamente tenemos la expectativa El tema de la frontera Que esperamos sea la que potencie el departamento nuevamente La que tenga el departamento a nivel nacional en la mira Y que podamos cambiar la dinámica económica de nuestro departamento Y a su vez, de todos los municipios Muy amable el concejal Juan Pablo Zapata Concejal del municipio de Patrona Pasó en AgendaDía.net